11 estudiantes entre 15 y 18 años se intoxicaron luego de consumir los alimentos del programa de alimentación escolar PAE en la institución educativa rural Presbítero Eduardo Zuluaga en el corregimiento El Rubí en Yolombó. Los menores se recuperan satisfactoriamente. Los estudiantes comenzaron a presentar síntomas luego de consumir avena, pan dulce y panela del programa de alimentación escolar. Los estudiantes del grado 11 empezaron a presentar síntomas 40 minutos después de ingerir estos alimentos, presentaron náuseas, vómitos, algunos mareos, otros presentaron entumecimiento y malestar general. Los menores fueron trasladados al hospital de Yolombó. Tocó contratar un carro particular y llevarlos inmediatamente al hospital del municipio de Yolombó, donde fueron atendidos. Se suspendió la distribución de estos alimentos en el municipio. Ya Sanidad del municipio tomó muestra de los productos, fueron remitidos al laboratorio departamental de Sanidad, donde en los próximos días determinarán qué productos fue el que causó esta intoxicación. Cinco de los menores intoxicados ya regresaron a clase.